Porque conmigo está Alfredo Berrocal, él es Secretario General de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Y Alfredo, varios temas, y vamos a empezar por una que ha sido constante. ¿Qué está pasando en aduanas? ¿Por qué hay tanto ruido por parte de los trabajadores de aduanas? La autoridad de aduanas. Bienvenido. Gracias, Fernando, y muy bienvenido a todos los televidentes que son muchos en todo el país. Voy a alterar un poquito lo que me va a decir, porque quiero mostrar esto. Esto que se presenta en pantalla ocurrió en Chile el domingo pasado. Hubo una manifestación sin precedente en la historia de más de dos millones de chilenos. ¿Portestando por qué? En contra de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque el pueblo chileno ha sido esquilmado. Ha sido víctima de una gran estafa, porque estas administradoras de fondos de pensiones se quedaron con el oro y el moro y no garantizan ya la atención respecto de la salud de mucha gente que ha quedado desamparada. Bueno, es el mismo capital que en este país quiere privatizar una serie de servicios en base a lo que nosotros hemos manifestado aquí, el tema de los acuerdos de comercialización de servicios en español. Está amenazada el agua, la salud, la educación, la energía, y el pueblo panameño tiene que reaccionar. Desafortunadamente, en el caso de Chile, en el ejemplo comparativo, eso lo impusieron los militares a sangre y fuego. Pero aquí la democracia de la que tanto se habla debe permitir que pasemos a revisar estos temas, porque esto está concebido en función del gran capital financiero de las grandes corporaciones y no en el interés. El agua, por ejemplo, es un servicio que tiene como recurso humano la sanción de la Organización de Naciones Unidas para ser ponderado como un recurso que tiene la valoración de derecho humano, cuyo uso es universal y debe tener un carácter público. Nosotros hemos mandado nota al Instituto de Agua en este país, porque ahí hay una serie de servicios ya en manos de la privatización. Por favor, del corte, la medición. Lo mismo en la caja de seguro social, la sanidad, el tema de los archivos clínicos, el tema de los medicamentos. Y tenemos que reaccionar, porque en la medida que esto se siga concebiendo desde el punto de vista comercial, los que van a padecer al final son los ciudadanos a los que se referían en los comentarios anteriores, que son los sectores de pauperados del país, que no van a tener como hacerle frente al costo de una serie de servicios privatizados. El tema de la educación. No hay políticas que tengan como objetivo, por ejemplo, rescatar y trasladar a la educación a muchos jóvenes que abandonan el sistema, porque se está pensando también en la privatización privada como un gran comercio. A lo que tú me preguntabas, en efecto, el tema de la administración del recurso humano del Estado en este país es un gran desorden. Y como gran desorden yo tengo que decir que hay autoridades que siguen pensando en el criterio clientelista para la administración del recurso humano del Estado. En aduanas ocurre que, bueno, ahí está la policía, y ocurre que no se quiere respetar a un sindicato que acaba de inscribir en el registro público de su condición sindical, que tiene personería jurídica. Y fíjate lo que ocurre. Al muchacho que es secretario general, cuando presenta un pliego, lo que hace la dirección de aduana es pasarle una medida retaliatoria. Circunstancia que prohíbe la ley. No se puede aplicar una medida retaliatoria a quien, en el ejercicio de un derecho que reconoce la ley, presente un pliego de peticiones a la autoridad. Tú puedes reunirte con él y finalmente decirle, no estoy de acuerdo con nada de lo que tú me estás presentando. Pero lo que tú no puedes hacer es trasladar, trasladar en forma descendente y como castigo. Entonces, son las cosas que nosotros queremos que en este país se corrijan porque es importante tenga la estabilidad para garantizarle a los usuarios servicios públicos de calidad. El tema de la paternidad, de la licencia de paternidad. Fíjate, yo creo que es un tema que en efecto hay que debatir. Pero lo que no puede ser es que uno, en función de eso, se desconozcan derechos adquiridos. Tú no le puedes reconocer ya las vacaciones garantizadas a los trabajadores porque están ordenadas por ley. No puedes inventar entuertos que pueden ser inconstitucionales e ilegales porque, bueno, discutamos sobre el tema si tú quieres y mucho cuestionamiento ha habido. Pero si tú quieres discutir, yo digo alguna cosa sobre el particular. En primer lugar, Panamá es un país desde el punto de vista estructural con terribles dificultades con respecto a la repartición de la riqueza que de alguna u otra forma generan a los trabajadores. Pero no era más fácil. Esa pluralidad es perversamente distribuida. No era más fácil, Alfredo, por ejemplo, más que dar días, crear un fuero paternal que ese padre no pueda ser despedido en seis meses, por ejemplo. Yo creo que es parte de la discusión. Y sobre ese tema, el fuero de maternidad aquí tampoco se respeta. Yo creo que mal pueden, si no respetan en la maternidad, menos van a respetar en la paternidad. Pero yo creo que, sobre todo el sector empresarial que ha intentado satanizarle la propuesta sin discutirla. Hombre, que abramos el debate a la discusión. Yo tengo un montón de razones para defender el derecho a la paternidad. Es decir, tú, ustedes, incluso la central sindical de ustedes dijo, la CONATO, que sí. Sí, yo creo que los trabajadores no eran tan de acuerdo, pero yo digo que hay que discutirlo. ¿Por qué? Por lo que te dije al principio. Porque además, lo que dicen los empresarios como una cosa es principalísima. Yo tengo derecho a dudar de ello. El tema impositivo en este país, finalmente, no es verdad que lo atienden los empresarios, los dueños de las empresas. Todos esos costos, finalmente, son trasladados a los usuarios y contribuyentes. ¿No? Mira, el tema de la seguridad social, por ejemplo. Lo que sí es cierto... Tú le das cuentas al trabajador. Y cuando tú... Hay muchos trabajadores que cuando alcanzan la edad de pensión y jubilación, y van a la caja a reclamar, resulta que nunca le entregaron a la caja los dineros retenidos. Bueno, por esa misma razón, yo digo, veamos el asunto, porque no es cierto que aquí todo lo que brilla es oro. Pero lo que sí es cierto, Alfredo, es que ahora que tú mostrabas esta gráfica, ya el panameño pareciera que no cree en nadie. Es decir, marchas, las convocatorias que ha habido de marchas, pues, y en muchas de ellas por razones justas, la gente literalmente pasa del tema porque la mayor parte han usado las manifestaciones y todas estas protestas como trampolín para buscar política, otros han buscado protagonismo, otros están haciéndole el juego a alguien, a un grupo económico o al mismo gobierno. Es decir, y ya uno pierde la confianza en cualquier persona que enarbole así sea la causa más justa que hay. Bueno, por eso mismo yo traigo esta imagen que es interesante porque una fotografía habla más que de todas las palabras del mundo, ¿no? Porque la sociedad tiene que tomar un, asumir un papel protagónico en este asunto. Tú no le puedes dejar a las autoridades la responsabilidad de decidir políticas, los asuntos fundamentales del país, porque las autoridades están pensando en cualquier otra cosa menos en el interés general. Entonces yo siento que esa es parte de la responsabilidad que hay que asumir y salir a la calle, como tú señalas, porque de lo contrario, fíjate, el tema que ustedes conversaban, el tema de los viajes al extranjero, son faraónicos. Faraónicos. Y ahorita mismo la Junta Directiva de la ACP anda por un viaje... que no tiene parangón, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es la importancia de ese viaje? Que no lo sabemos. Porque no se explica. O sea, aquí hay empresas, o sea, aquí lo han dicho muchas veces, hay empresas que no le salen a explicar a la opinión pública cuál es su responsabilidad frente a los servicios que prestan una serie de instituciones del Estado, que deben ser conocidos por la sociedad, porque a medida que la sociedad los desconozca, no va a exigir rendición de cuentas. Me explico. Entonces esos son los déficits que tenemos como sociedad frente a un país en donde hay un ordenamiento jurídico que efectivamente establece la regla del juego. Cuando usted habla del escenario público, usted debe entender que sólo puede hacer lo que la ley expresamente le ordena. Fíjate, Fernando, yo quiero finalmente invitar primero a los diputados de la Asamblea Nacional de Diputados, valga la expresión, para que retomemos el tema del 230, el proyecto que introduce reformas a la ley 994 y que tienen que ver con los derechos individuales. Es un proyecto presentado por el Ejecutivo. Me cuentan que hay un grupo de legisladores que tienen el temor a afrontar la discusión franca de ese proyecto porque están pensando en el tema del clientelismo. Yo estoy pensando en los trabajadores. ¿Y por qué estoy pensando en los trabajadores? Porque los trabajadores del sector público tienen una ley 994, que es una ley inveterada y que no ha surtido el efecto para el cual fue creada. Y como muestra un botón, más de 300 mil trabajadores han sido despedidos del sector público de 1994 a esta parte, lo que significa que la ley no ha funcionado. Bueno, hagamos un esfuerzo final y los trabajadores son parte fundamental de esta discusión, por tanto deben poner atención para estar en el anfiteatro al menos y ser parte de la discusión. Porque le comien a todo el mundo. Porque cuando, si no se hace algo, cuando transcurran los próximos dos años y viene un nuevo gobierno militar del Estado, van a seguir barriendo a los trabajadores. Es mejor entonces blindar jurídicamente a los trabajadores y que se contrate con fundamento en los criterios que la ley establece. Claro. Que se contrate en base a el mérito y que el Estado se haga del mejor servicio público para, bueno, en el plácito de los usuarios del servicio público. Así debe ser. Y eso debe garantizarle a todos la oportunidad de trabajar en el Estado. Fíjense, termino con esto, Fernando. Ser parte del partido político de su predilección es un derecho ciudadano. Sí. Y cuando usted conmina al ciudadano a inscribirse en un partido político, lo más seguro es que cuando él atraviesa Hace exactamente la dirección contraria. Porque por cualquiera menos por el partido que lo conminó. Además que va a ser lo mismo apenas cambie gobierno. Así es. Alfredo, gracias. Como siempre, Alfredo Berrocal, Secretario General de la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENACEP. FENACEP.